Estoy haciendo rap con otro formato Pa' que lo consumas y formes un desacato Esto es bueno, bonito y barato Tú no me conoces, soy la gente fuerte El parque con todos los aparatos En el nombre del rap está aceite de tu ajaringa Con mi rap normal que me distinga Tengo a mate medio panorama Mamando de esta mantenga Prende la cachimba pa' que vueles Te va a dar un telele Si vueles de lo que vienes te vueles Sigo bajo pertinja estando cheles Le puse los rangos salvo porque ya mangué los capeles Primas crueles que te acongoja Sigo siendo un terror en la calle Hasta con la pata coja Tengo una mujer reclusa como la patoja Yo soy el quincho donde cambia por la zona Con las bocas flojas Dile tú, hay machete por si alguno sale con culo Cuando nos persiguen los de azul Me trapo haciendo piruetas, ninjas y acrobatias de parkour Increíble como Hulk bueno Soy el único blanco que vive esto como los morenos Me sale natural, no lo entreno Es que tengo un estilo exclusivo y un flow me he vestido de estreno Esto está jepica, esto está caliente Hagan el saludo que sonaron la gente Con marihuana, un cuero aguardiente Y una pista de hippie Tú verás como se siente El perro está que flipar, esto está caliente Hagan el saludo con la mano en la frente Porro, matijuana, rona, aguardiente Una pista de rap y tú verás como te sientes Tengo un punto en mi casa Nadie dice nada, nadie se pasa La vecina está chillada por el humo de la terraza Soy un perro de raza Chene DJ Pero dando la nalga y comiendo mierda Verdadera helga con un toque de perico Nosotros representamos pero a los raperos También a los pobres que nací es vendiendo cobre Y aquí paliza, venita, ha regalado palco en sobre Tanto con el linjo, gente fuerte como mega Ultra mega universal y mi contra mega Esto está que flipar, esto está caliente Hagan el saludo con la mano en la frente Porro, marihuana, rona, aguardiente Una pista de rap y tú verás como te sientes Esto está que flipar, esto está caliente Chile DJ Esto no es un choner Es una película Yo soy químico ultra mega Cría perico, peco, 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 torra Con todo el flow record BC One Ultraman universal Con el hincho, la gente fuerte RD Madrid, España Vito, Lerre, Swap La La Sustancia Jason, el mono Del J King Pitongo, el animal La gente fuerte Legend Soul, Nisau Zaiton